¿Qué ha sido el equipo de la temporada? ¿Aparte es contundente en la serie ante Chantla? ¿Se ganan los dos partidos? Exactamente, yo siento que eso es doble satisfacción, llegar a la final, ganar de visita y ganar de local contundentemente es bastante satisfactorio y eso da mucha confianza para el próximo torneo que vamos a buscar, lo mismo para tratar de subir de una vez sin llegar a un partido extra. Y es que más allá del plus de ser campeón, todavía falta el objetivo más importante que es lograr ese ascenso. No, por supuesto, ese es el objetivo final, gracias a Dios cumplimos el primer objetivo, ahora vamos de nuevo a tratar de buscar el otro objetivo que es el ascenso, lo más difícil. Sabemos que todos los equipos entran con esa mentalidad de tratar de conseguir el ascenso, pero son dos los que lo van a conseguir y nosotros queremos estar en esos dos. Yo sé que hoy se piensa en el título y en celebrar, pero ya pensando en el campeonato siguiente, ¿hay alguna línea o alguna debilidad que tenga este estapa que usted necesite corregir en este intermedio del campeonato? Sí, tal vez no debilidades, pero sí quiero fortalecerlo en diferentes sectores, podemos hablar de tres en el medio, de uno o dos centros delanteros más, la verdad que a mí me gusta jugar a veces con tres delanteros y tengo que tener buenos recambios para que el equipo no se resienta y eso considero que va a ser importante. Felicidades. No, muchas gracias. El técnico Francisco Melgar, guatemalteco que se ha consagrado campeón de Deportivo Iztapa. Continuamos con más información en Antigua Esports.